Buenas bendiciones a todos los guetoriano del mundo señores como siempre para mi es más que un placer un honor tener la oportunidad de nosotros poder echar un parley siempre con nuestro antropólogo espiritual y cultural Ramón Britis buenas tardes, como se siente? muy bien, gracias a Dios hasta ahora mismo gracias por venir gracias, gracias definitivamente le agradezco un montón de que me tenga atento, ya que mucha gente por ahí nos odia por lo que son y otros nos aman por la misma razón eso es verdad voy a escoger este momento para saludar con cariño a mi madre querida, Ramona Laureano saludos Ramona, bendiciones a doña Tita, que siempre está pendiente esperando que me pregunta, ¿cuándo que tú vas a echar un alabo? a mí mismo, cada vez que voy ve acá y Ramón no tiene nada que explicar con todo lo que está pasando pero bueno, tiene una responsabilidad grande Marisol allá en Italia esa gente hay que acordarse de ello eso es así, saludos es la buena, mi hermanita la Francia Ascensión que ya todo el mundo la conoce aunque sea de nombre eso es así tengo una persona allá en el Ministerio de Cultura puede decir que Geo me la dejó como herencia sí, le llaman Fifi Landestoy una bella persona ahora, toda la persona que está cerca de Geo Ripley porque hay muchos falsos ¿cerca de él? claro, Geo tenía muchísimos enemigos allá adentro wow ah, como es Geo una persona que uno la conoce cada 100 años persona como esa pero esta niña es bastante agradable y le tengo mucho cariño saludo Fifi Landestoy saludo Fifi bendiciones a la comadre Margarita a la mayor Flores saludo manténgame a la mayor por donde quiera que usted la vea con cariño la mayor muchas bendiciones para ti líder a propósito de Geo el pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de de velo vestido de gala como a usted le gusta claro hablando de Geo mire, yo tengo una pequeña información cuéntenos sí, mira tuve que buscar un poquito sobre Geo ajá da pena y vergüenza como usted vio la cantidad de personas que había ahí básicamente no se encontraba lugar para una persona que ha aportado tanto a este país como Geo Ripley es el único dominicano que participó con una obra en la celebración del 50 aniversario de la MoMA MoMA es el museo de arte moderno situado en el centro de Manhattan New York Estados Unidos y es el único dominicano que ha participado el único el único wow para ese lugar no haber estado lleno de artistas plásticos y de personajes del ministerio de cultura un hombre que ha estado como tres consecutivos periodos periodo gobierno ahí pero fueron invitados Oliver pero claro eso fue algo que se movió por todos lados fue el primero de los artistas plásticos que asumieron la instalación y actuación creó su primera instalación en Santiago de los Caballeros en 1972 ha participado en innumerables exposiciones y muestras en República Dominicana Colombia Madrid España Roma Brasil Canes Caracas San Salvador Puerto Rico Argentina New York ANMA Cuba Tel Aviv Londres Ucrania México India Japón Suecia Suiza y otros lugares ese es Geo Ripley pero tenemos una eminencia ha sido el caballón de la cultura dominicana por más de media década ya podemos decir y ha sido el único probablemente aquí en el país que ha estado pendiente a la cultura africana a las raíces africanas creo que por eso lo quitaron de cultura lo quitaron porque recuérdese que tuvimos la primera y única mujer y la mejor ministra de cultura que nada más tuvo como dos o tres meses no me acuerdo que tiempo que fue Carmen Heredia usted tuvo la oportunidad de conocer la persona claro si no la llevamos a San Pedro Macorís y visitó la enramada de la 30 eso se lo debemos a Geo Ripley a Geo líder quiero irme por ese mismo contexto ¿qué sucede realmente que las personas que tienen la conexión con el pueblo en general ellos no lo dejan ahí? no claro que no a ellos no les interesa que el pueblo coja poder que el pueblo se concientice nunca les ha interesado Carmen Heredia fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de cultura de la república dominicana la primera su brillante trayectoria dentro de los parámetros culturales la llevaron a desempeñar cargo como subdirectora del museo de las casas reales fue directora del ballet clásico nacional directora general del ballet de bellas artes directora del teatro nacional y miembro del consejo ministerial de cultura y que periodo duró dos meses creo que fue como dos meses o tres pero ahora la ministra de cultura es Milagro Germán Milagro Germán conocida como la diva ustedes han tenido algún tipo de acercamiento nosotros si claro tuvimos un acercamiento pero eso fue lo tuvimos y se perdió con Milagro claro porque ella es del fan club de Abinadel si bueno entonces es su productora y presentadora de televisión dicen que política dominicana no sé en qué renglón no no tal vez ahora pues sí ahora fue Miss República Dominicana en los 80 reina internacional del café del café y Miss Latinoamérica conductora del programa Chévere Night ella es chévere igual que su programa definitivamente líder otro tema que me gustaría ya que estamos hablando del ministerio de cultura estamos hablando cosas que tienen a ver con con nuestra religión y Dios y gracias ¿qué sucede que todavía a esta altura a esta altura no han podido reconocer al gagá como patrimonio cultural? nosotros estamos lejos de eso porque aunque muchos traten de negarlo este es un país totalmente lleno de prejuicios no importa como tú lo quieras negar las autoridades es algo que nosotros vamos a ir desarrollando usted se va a dar cuenta de las razones del porqué mire en estos días no sé no sé si usted conoce a Franklin Dinol él es de es un activista de aquí de de igual de ¿cómo se llama esto? igual no allá atrás por donde meten de la higuera ajá él es del grupo de fontines y es activista y trabajador social lo detuvieron en el seibo el policía cuando le enseña los documentos su cedro el policía le dice eres haitiano con documentos wow tú te imaginas en un país de negro que un policía te diga a ti tú eres haitiano con documentos pero hay un detalle que mucha gente no quieren entender que la república americana igual que todos los países están dirigidos por sectores por ejemplo en esta parte este del país es una tierra negrera este nada más no 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 pero 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 a donde a donde el 99% 60 de la negritud de la república americana es aquí en el este nosotros somos negros de la capital para acá de San Cristóbal para acá oiga bien cuando usted hace así que entra para Villamella que se fue del Sibay del sur que entra para Villamella y viene por ahí arrasando Villamella si no me equivoco pertenece a Santo Domingo Este o no San Luis todos esos lados a donde estaban estacionados los congos el este del país es negrero la gente no quiere ahora mismo el ser negro en un país de negro como lo es República Dominicana se ha tornado un delito según información un empresario político que fue vejado por el color de su piel en Barahona eso salió ayer sí entonces somos un grupo mayoritario el cual no tenemos a quien llorarle antes de que existiera el tribunal constitucional éramos huérfano después de existir el tribunal constitucional seguimos huérfano seguimos huérfano no había asumidamente nada la corte de justicia era la que se encargaba de todos los asuntos supuestamente la corte constitucional está supuesta a garantizar los derechos del pueblo verdad pero aquí es al contrario aquí es totalmente lo contrario aquí se fue del lado de la junta electoral para arrebatarle documento a sus propios ciudadanos podemos profundizar un poquito ahí en esa parte por qué ya lo que eran dominicanos ciudadanos con su documento por qué se lo quitan nosotros vamos a llegar ahí porque habría que hablar de discriminación estructural entonces yo me pregunto es en realidad discriminación estructural o siempre ha existido la discriminación en este país mire usted se acuerda cuando se se anunció que los haitianos en un gagá habían quemado una bandera y toda esa cosa bonita específicamente en Guaymate fue eso ¿usted se acuerda quién fue el causante de eso? ¿quién fue el causante de esa barbarie? ¿usted no se conoce un tal Julio Pérez yo? claro que sí ¿y Julio Pérez yo de Guaymate? no él es de Marchena ¿de un bate? o sea no su padre vinieron a Marchena y eran lo que corría la bodega de Marchena yo creo que ellos son de acá abajo no me acuerdo de dónde eran bodegueros en el bate de Marchena y se mudaron Aguaymate Aguaymate él es profesor ¿no es? sí yo creo que sí ¿cómo? un bate de hierro oye ese por eso dicen que la persona que tiene prejuicio es bastante enfermo tiene tiene problemas psicológicos y lo tuvo desde niño él es periodista yo creo sí supuestamente periodista sí cuando en el 2001 se tiró esa mentira me acuerdo yo que Joaquín Balaguer pide poner atención eso en el instintado la 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 presidenta de la Cámara de Diputados informó que el líder reformista Joaquín Balaguer instruyó ayer a los congresistas del partido reformista a prestar atención al caso de la quema de una bandera dominicana por un grupo de haitianos en la romana durante durante debate del tema en plenario Rafael Albuquerque Rafael Albuquerque proclamó que los reformistas prefieren morir a entregar la patria toda esa babosada se habló eso fue el listín diario Pelegrín Castillo semana es diputado porque un grupo de haitianos quemó nuestra bandera porque ya se sienten fuertes porque se sienten fuertes esa gente es un novavos el 4 de mayo es periodista dice que en noviembre 17 de 1999 publicó este trabajo que hoy comparto con ustedes a propósito de la quema de nuestra bandera por parte de residentes haitianos haitianos en el país y las declaraciones del presidente de la república que invita a los ciudadanos de aquella nación a entrar sin problema a esta parte de la isla este tipo da una explicación sobre y suena todo lindo y toda cosa y trata de hacer una diferencia entre el dominicano y el haitiano que nunca ha existido por más que muchos quieran ver que hay una diferencia no hay esa gran diferencia que ellos proclaman y es imposible nosotros no hablar y tocar el tema que sea superficialmente de haitiano porque es una sola isla no son dos islas y obligatoriamente tenemos que convivir quiera o no el señor Soto Jiménez secretario de la fuerza salmada teniente general admitió de manera enérgica que son cosas del pasado los tiempos de los padrinazgos antinacionales y maldito a los ciudadanos haitianos que la semana pasada quemaron una bandera durante una protesta eso fue el coronel Soto Jiménez de aquella época entonces vemos como que esta gente hablan sin ni siquiera investigar pero eso le iba a preguntar hubo un un equipo especializado que fue allá a ver claro que no el único equipo que fue a investigar fue el equipo de muda y encontró que las dos banderas estaban intactas wow y que los policías de Higüeral le comunicaron que si se hubiese hecho eso algo lo primero en actuar iban a ser ellos exacto sin embargo tuvo que venir policía de la romana a ir a resolver supuestamente un asunto que nunca existió y que fue lo que causó ese rumor que ese supuesto periodista sin venta que en ese momento se quemó la bandera dominicana usted sabe que habemos mucha gente que queremos buscar cámaras a costa de lo que sea usted se acuerda aquella vez cuando Tony con el pueblo dijo que había ido alguien a pedirle un permiso en la pandemia así siendo mentira viendo la multa gracia no hombre no miren es necesario entrar por alguno camino para llegar a la fuente del meollo usted no puede llegar a la capital una y otra vez y no querer pasar por la autopista Duarte eso es así y si se va por atrás tiene que cruzar por una calle que te llega a la capital recuerde que a pesar que los haitianos saben dicen que le o sea yo me pregunto a veces veo algo y dicen que los haitianos no saben gobernarse yo ni entro en esos temas yo lo dejo quieto que va a ducer ahora la pregunta es que no depara el futuro en este nuestro país donde el ser negro se está tornando un sinónimo de delito ay si y lo peor que me he fijado que mayoría de los gobiernos que vienen son populistas son sensacionalistas que se llevan de la euforía del pueblo ahora mismo la gestapo dominicana ustedes saben lo que quiere decir gestapo verdad era la policía hitleriana que se encargaba de machucar a todo gestapo dominicana está avalando al QQ clan dominicano lo cual se hace llamar antigua orden este grupo subversivo y paramilitares uniformado con licencia para hacer y deja ser liderado por un tal ángelo quien es ese ángelo cual es su background como dice que se hizo popular en las redes sociales y ya por eso hay que apoyarlo ese pana él tiene una él tiene como una él creó vamos a decir un cc igual como el que le tenía Hitler en contra de los árabes y esas cosas y los judíos entonces le hizo una en contra de los haitianos él es patriótico ya entonces tienen una orden la antigua orden de donde proviene la antigua orden la primera orden la fundó Domingo de Guzmán en 1216 la historia de Guzmán está ligada en parte a una creada historia sobre Santo Domingo de Silo yo creo que una vez tuve un habladito sobre Santo Domingo bien ahora a mí me parece que la mayoría de nosotros no nos estamos percatando del gravísimo problema que está empezando a afectarnos y el gran retroceso que estamos dando si es que aquí ha existido nunca algo llamado democracia pero si existió estamos dando un gran retroceso exactamente este fascismo autoritario de Cucuclán dominicano estas personas marcadas con esta conducta obsesiva no simplemente ellos hay un sinnúmero de personas son personas que tuvieron problemas en su infancia personas han quedado tramautizadas en sus mayorías cada persona que se dedica a lanzar epiteto a otro grupo étnico por su color o religión tuvo problemas en su infancia estos grupos están aliados con las autoridades las cuales apoyan su incivilizada conducta atacan física y verbalmente a cualquier grupo de dominicanos de piel negra que se junte a celebrar lo que sea exactamente ellos en la zona colonial Maribel Núñez estaba celebrando yo creo que no me acuerdo si era para el 12 de octubre algo parecido que estaba en repudio para esa fecha y ellos fueron y desbarataron la celebración y la policía estaban ahí y lo apoyó o claro no defendieron o sea que nosotros estábamos a la merced ahora pero hay algo que no se puede entender sobre ese tema de negro que se está recogiendo porque digo negro porque aquí tú eres negro yo soy un ilegal chino a mí no me paran entonces no podemos decir recogida de haitianos no no aquí es recogida de negro esa es la palabra clave que se debe usar para ese tipo de atropello que se está pasando viene un venezolano no lo agarran pero hay un detalle aquí no hay una oficina una oficina donde el nacional haitiano pueda regularse no lo hay nunca lo ha visto pero líder escúseme yo sé que usted tiene todo ahí y escúseme que me salga un poco de contexto por lo menos de lo que usted tiene ahí pero como tú agarras a una persona con un carnet vencido de hace dos años que se lo dio Danilo el expresidente Danilo se lo regularizaron pero usted del PRM no tiene una oficina de inmigración donde esas personas puedan llevar esos carnet que ya están registrados en el gobierno porque ya cuando tú tienes tu carnet de residencia significa que ya tú tienes todo tu dato en una computadora tú tienes todo lo que tú tienes ahí lo requerente lo necesario para que tú estés legal en el país tú ves los haitianos agarrando enseñando su carnet gente con cédula dominicana dentro de los camiones de inmigración lamentablemente pero pero como este gobierno le explica eso a la ONU como tú le explicas a los mismos dominicanos que muchos somos somos negros nosotros no pedimos nacir negros nacimos negros somos negros y por eso deben discriminarnos entonces la vaina es porque el gobierno dominicano en vez de perder todo ese dinero que ellos están perdiendo deportando gente que ya están legales a muchos años aquí en el país ¿por qué no buscan una oficina para regularizarlo? ¿qué es lo que sucede que no pueden hacer eso? mire yo me alegro que ustedes hayan entrado por ahí porque básicamente primeramente ellos no están deportando no sé si te he escuchado una palabra que se llama limpia de étnica me parece que básicamente eso es lo que ellos están haciendo encima de eso se están aprovechando para recoger a aquella persona mayor de edad ya que no pueden trabajar y tirarlas a que se mueran de aquel lado usualmente nunca un país había deportado personas que su país estaba pasando por situaciones situaciones como la que está pasando ahora mismo lleno de violencia hay personas de esas que el llevarlo a su área es condenarlo a muerte pero líder hace dos semanas cuando Abinadel aprobó que se van a llevar 10 mil haitianos por semana acababa de haber una masacre de más de 300 personas habían fallecido lo habían matado lo habían acribillado y tú apruebas una ley simplemente porque tú tenías bajo la manga que tú querías meterle la reforma fiscal a los dominicanos y que nadie dijera nada pero le salió el tiro por lo menos que eso es lo que uno cree porque ellos siempre buscan la manera de salirse con la suya a veces nosotros nos confundimos vamos a dejar el tema haitiano un poquito y vamos a concentrarnos en los negros dominicos haitianos que somos usted y yo y todo ese reguero y que tanto afectó la sentencia 168 a familias cuanto coronel y probablemente generales y esposa y esposo de dirigente político con problemas que le fue negado su acta de nacimiento cuántas personas hay en países extranjeros que no pueden renovar su pasaporte porque se les niega su acta de nacimiento mire deberíamos preocuparnos por los avances de este grupo que se están envalentonando pero tampoco debemos confundirnos el tema no son los haitianos somos los negros en general los supuestos agentes de migración están arrestando gente con todo y cédula y básicamente ellos te miran tu perfil tú eres feo tú eres negro tú eres feo venga según lo que yo entiendo según lo que yo entiendo que es lo que es feo antes de la sentencia 168 guión 13 en diciembre del 2005 se produce una sentencia como una venganza por el caso de la sentencia de la corte interamericana que obliga al estado a darle los documentos a Juliana de Guiz y a Violeta Yang exactamente oiga por donde viene eso eso es cerca para ese entonces el tribunal constitucional no existía era la suprema corte de justicia que tenía la última palabra en el 2010 el tribunal constitucional toma la sentencia y la aplica retroactivamente hasta 1929 eso quiere decir que haitiano como yo dominicano si no hubiesen tenido un padre dominicano usted era usted era haitiano ya prácticamente iba a tener serio problema se entiende que el tribunal constitucional está para defender a la población ya que los parámetros de la constitución están supuestos a ser inviolables bien pero el tribunal constitucional hizo lo contrario se puso del lado de la junta electoral violando la propia constitución y violando los derechos que les asisten a cada ser humano ahora quien nos defiende cuando el tribunal constitucional es quien nos viola los derechos nadie a donde vamos a ir aparte para llegar a una corte interamericana son muchos requisitos si no se apiedan de ti como se apiedaron de Juliana hay dos o tres gastos que están imponiendo su regla recordemos que Sudáfrica que en Sudáfrica dos millones quinientos treinta mil trescientos blancos se impusieron por un periodo de tiempo de casi cincuenta años a trece millones de negros y usted se pregunta hasta yo me hacía la pregunta como dos millones de personas se impusieron a trece millones de personas eso es fácil eso es fácil cuando usted es fácil descubrirlo cuando usted tiene un poco de historia de que sucedió dentro de la colonización exactamente a quienes ellos utilizaron para conquistar a esos negros siempre ha sido lo mismo utilizar negro contra negro esos británicos fueron a la India y entrenaron a esos negros hindúes esos negros que le llamaban los gurkas y lanzaron esos negros para África con alma de de esa en esa en esa época se utilizaban los unos rifles viejos que había que entrarle los pedacitos de metal por la boca y echarlo y puñarlo con una varilla pero a los que tenían lo contrario estaban súper armados pero venga acá los que tenían lo contrario eran flechas y lanza y hacha piedra cuando los blancos empezaron a venderle esos flingstock a los negros africanos ya ellos tenían los rifles modernos Winchester de repetición exactamente que tenían un alcance lejísimo mientras que los flingstock era como esto esta completa de ahora que nada más tiene un alcance de ahí a ahí bien la creencia de una inexistente inferioridad es la nativa correlatividad del sentimiento de aquellos que se creen superior el prejuicio creó el complejo de inferioridad que siente aquel que proyecta su malsano principio prejuicios étnicos y religiosos y es como le estaba diciendo sobre eso que tan enfermos son esas personas nosotros para llegar ahí tenemos que caminar un caminito largo y tardío porque mi gente necesita un poco de información eso es así bien antes de empezar me acojo al artículo 49 que dice el artículo 49 que dice el artículo 49 por favor tenga de la constitución la libertad de expresión e información toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa ok desde antemano escúseme yo desde antemano me acojo al artículo 49 toda persona tiene derecho a la información bien vamos a leer el artículo 28 de la constitución de 1843 oiganos el artículo de ahora el 28 de la condición de 1843 dice así eso ah para que tenga algo vaya hacia el artículo 45 ahí está pero nada más tiene dos líneas ok usted se fue de profundo yo me fui a la de 43 todos los cultos recuérdense que yo soy Ramón Britis y llevo mi herencia africana con orgullo amén soy boduizá soy sacerdote quiera lo no lo quiera yo soy un gá de una rama específica bien todos los cultos son iguales igualmente libres cada cual tiene el derecho a profesar su religión y ejercer libremente su culto limitándose a no perturbar el orden público eso es el artículo 28 de la constitución de 1843 y que dice el artículo 45 wow es increíble como ellos van cada día cada año que pasa uno ellos van acortando los derechos fundamentales de los seres humanos porque no es solamente de negro porque nosotros estamos abogando y estamos hablando cosas aquí pero hay muchas cosas que los dominicanos no quieren entender por ejemplo si nos vamos a a un plano más popular y más llano Miguel Ángel el de la cultura dentro de los dominicanos aquí el blanco Mondife dentro de la mentalidad del dominicano aquí él es blanco si es un dominicano que no es como nosotros de piel negra exactamente y es parte de la cultura que al final cuando tú te vas ahí a ese artículo que hace a él le afecta también nosotros somos haitianos con documentos dice el artículo 29 el artículo 29 especifica la fundación de una iglesia templo y el ejercicio de un culto público puede ser reglamentado por la ley la iglesia está reglamentada no escúseme aquí yo vengo me sueño y pongo un culto aquí nadie me fiscaliza y empiezo todos los días a las 4 de la mañana a la hora que tú vas a dormir nadie te va a decir nada el artículo 30 nadie puede ser obligado de ningún modo a los actos y ceremonias de un culto ni a observar los días de reposo esta gente quieren cuando llega viernes santo que tú te evitas de monja si prende un radio vienen como uno salvaje a querértelo apagar pero usted no me puede obligar a mí hermano su santísimo ahora vamos con el artículo 38 sobre la dignidad humana el estado supuestamente esa palabra es miña se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los seres de los derechos fundamentales que le son ingerentes artículo 40 derecho a la libertad y seguridad artículo 64 derecho a la cultura y el artículo 74 la interpretación de los derechos yo me vuelo todo eso para llegar a la ley 391 wow aspecto constitucional de la ley 391 sobre espectáculos de vudú en la república frente a la libertad de religión y de cultos usted sabía que que eso fue una tesis de la universidad del este de San Pedro Macorí por Atanay Morales María Lloremi de los Santos Soriano Meleza Yafreisi Rodríguez Villegas asesores Argeni García del Rosario Juan Julián Chón González por Morales María Atanay su nombre yo no sé ese apellido de donde viene Atanay está escrito con A-T-H-A-N-A-Y-S colaboradores Chón González Juan Julián Aces García de Rosario Argenis Aces Rodríguez Villegas Melisa Yafreisi Santos Soriano y Lloremi y Lloremi de los Santos Tipo de material Libro Editor República Dominicana Universidad Central del Este Tema 4 Espectáculos populares Espectáculos populares Ley 0-3-91 de 1943 Libertad Religiosa TC 6601 Tesis y disertaciones académicas Vudú Wow Directamente Yo creo que toda esa ley y toda esa la constitución cuando a ellos le conviene yo creo que ellos lo pasan por donde no le dé el sol Exactamente Ahora vamos a hablar de nuestro país para poder llegar a cierto punto Según se dice que existen evidencias de que el primer ingenio se instaló en 1504 en la concesión de la Vega y en 1516 en Asua de Compostela al sur de la isla se instaló el primer trapiche movido por animales Hay una gente que no sabe que es lo que es un trapiche ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe El trapiche es un molino que lo movían animales como burros caballos Esos son los que daban vuelta y hasta gente podían a mover a los negros podían a moverlos pues venían un palo largo y una hilera de negros reempujando ese palo Ok Es el trapiche Con una cadena enliada en cada pie cada uno enliado Ya estamos hablando de esclavitud Pero eso nada más sucedía en esa época Bien En 1600 se construye el ingenio Boca de Nigua Primeros negros como esclavos llegaron al nuevo mundo alrededor de 1502 Bueno República Dominicana el país donde llegaron los primeros negros al continente americano en calidad de esclavo Oiga bien en República Dominicana No fue en Estados Unidos ni en ningún otro lugar Ahora la pregunta del millón de dólares A ver si usted me dice ¿Por qué nuestro país mantiene un hermético silencio sobre la esclavitud y hasta lo niegan? Ajá No 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 lo que pasa es que aquí lamentablemente la cosa la cosa que son reales ellos tratan de incondelar y más si tiene a ver con cosas de negro ¿Usted sabía que el primer hospital lo instalaron cogiendo a una negra como inspiración ahora le llaman Micaela ¿A la primera negra? Sí la que esta vivió en la ciudad de Santo Domingo alrededor de los 1500 y fue quien inspiró al gobernador Nicolás de Obando a construir el primer hospital en América Miren a ver si eso aquí lo valoran Ella era lo que hoy en cierto ciclo llamamos curandera o mambosa y otros la llamarían bruja En esa época En esa época la llamarían así Sí Pero en esa época si tú estabas curando personas buscando hojas y cosas ¿Qué es lo que es usted? Una curandera ¿Y en el término peyorativo? Doctor Una bruja Lo cierto es que curaba a los enfermos en su humilde choza con los conocimientos sobre hojas medicinales que sus antepasados le habían heredado Aquella mujer sin nombre que nuestra querida Maribel Núñez llamó Micaela en busca de evidencia sobre la presencia del primer negro en la República Dominicana En el Instituto de Estudio en la ciudad de New York se encontró un antiguo manuscrito del siglo XVI el cual era una carta para la corona española sobre el nuevo hospital El alzobispo de Santo Domingo describe el origen del hospital conectado a una piadosa mujer negra quien amparaba a todas las personas pobres enfermas que podía y los curaba de acuerdo a sus habilidades Aquí no se habla de eso Pero nosotros volvemos y caemos al prejuicio que hace que un grupo se comporte con otro grupo es el poco autoestima que tiene esa persona el no ver no haber podido cumplir ¿cómo se llama la palabra? yo no me acuerdo en inglés se dice accomplish accomplish por no haber cumplido con nada que valga la pena recordar Entonces es lo que tiene que hacer entonces te reprime a ti Vamos a meterme contigo porque este pana este mismo ángelo de la antigua orden un muchacho del otro día podemos decir yo creo que no llega a 40 años ¿Qué tipo de historia tú tienes vivida para tu ida en contra de una nación que lo que ha hecho es el bienestar del dominicano porque nosotros si nos vamos un poquito llano si nos vamos directo a la real de historia si porque tenemos que tenemos que hablar un poquito de historia porque es muy bueno tú salir porque está bien estamos hablando del libro pero vamos a hablar de lo que se está viviendo ahora en este preciso momento y que lo que se está viviendo es un reflejo de lo que se vivió por eso hay que ir un poquito a buscar cuál es la razón por la cual esos sentimientos afloran hoy en día exactamente entonces por ejemplo vamos a atacar a los haitianos que están en FUSA por mencionar un nombre pero cuando tú llegas a la realidad de FUSA tú te levantas en la mañana y tú ves que hay 200 haitianos que están cogiendo un camión para allá trabajar construcción vamos a atacar a los haitianos que están en los batalles de aquí del este de la romana a los a los braceros vamos a atacarlos pero tú ves que esos haitianos son los que permiten que te llegue la azúcar la soga y un sinnúmero de cosas que se hacen a través de la caña de azúcar que tú un trabajo que tú no lo vas a hacer porque mira ahora empezaron a agarrar los haitianos bien vamos a decir los ilegales para ayudarlos a ellos ustedes están agarrando lo indocumentado exactamente ustedes están agarrándolo indocumentado pero las construcciones están vacías porque los dominicanos al otro día de ver todas las construcciones vacías ustedes no se levantó en la mañana y a buscar ese trabajo el gobierno dominicano debe entender que ahora mismo ahora mismo en estos precisos momentos está la era digital y el dominicano lo que quiere está es chateando si tiene la oportunidad de conseguir una gringa para allá afuera chateando dale su cotorra todos los días y de que esa le mande remesas pero él no quiere mojarse el lomo él no quería trabajar entonces tú estás haciendo una campaña negativa en contra de unas personas que lo que están haciendo es bien usted va al metro de santo domingo que están haciendo rumbo para santiago a quien usted debe ir trabajando el 80 es más el 80 para yo no exagerar el 75 por ciento son manos de obra haitiana por dos razones porque el haitiano viene aquí a trabajar y también se le paga más barato porque eso hay que hablarlo para ahí para el sur para el cibao hay muchos haitianos hay muchos haitianos en estos preciosos momentos que tienen hasta dos años sin cobrar si usted sabía eso líder si dos años trabajando en la agricultura trabajando en la tierra y los patrones de ellos no le pagan y sabe lo peor de eso que hay un tigeraje también señores que nosotros debemos denunciar hoy es que en Bávaro principalmente los maestros de construcción cuando los haitianos trabajan un mes y llega el día de pago llaman a inmigración para que en inmigración se lleve a los haitianos y ellos no lo pagan y no pagarle a ellos entonces señores lo peor del caso no es ese oye el abuso que usted cometió el atropello que esa persona tiene familia tiene casa que pagar tiene vaina que sustentarse tiene que sustentarse como ser humano pero hay un caso mayor si ese nacional indocumentado haitiano se revela y trata de defenderse usted sabe lo que hace en los periódicos amarillistas el otro día dicen haitiano atacaron a dominicanos así mismo automáticamente eso no es más ni menos de ahí y eso es algo que ha estado sucediendo desde hace mucho pero es algo increíble y otra cosa que quiero decirle en la ciudad de Bambó eso es un barrio perteneciente a Santo Domingo Este cuando para los que no saben la gente que está fuera del país y gente nacional de aquí que no saben cuál es la ciudad de Bambó es un proyecto que está cuando usted pasa de cuando va para Villa Meya es por ahí no la ciudad de Bambó está después que usted pasa el peaje a mano a mano derecha está la ciudad de Bambó ahí usted encuentra la ciudad de Bambó ese proyecto tiene más de 5 mil haitianos podemos decir trabajando y cuidado si no más todos los 30 31 cuando llega el día el pago se tira inmigración ¿por qué? mayoría están combinados con los maestros si vamos a suponer el pago se va a hacer de un millón dos millones de pesos a esos nacionales haitianos no se les va a pagar entonces vamos a darle un por ciento al camión para que venga y se lo lleve a ellos entonces cuando los haitianos se riegan salen en todos los periódicos que haitianos atacaron a dominicanos pero señores no estamos hablando de una de una etnia ni estamos hablando de un color específico estamos hablando de seres humanos son personas que son seres humanos que trabajaron de sol a sol llovió no llovió el maestro le exigió hizo un sinnúmero de cosas y tiene compromiso en su casa entonces como esa persona usted no tiene usted entiende como ser humano esa persona no tiene derecho a defenderse ni no solamente a defenderse sino tampoco a pelear por lo que a él le pertenece que es su dinero que él trabajó es algo que escucharlo da como dice el haitiano que es ansimo si no 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 claro y hay otra cosa que quiero hacer un llamado a Capricornio tú como medio te veo en todos los lugares que tú vas en cuanto al contenido del tema haitiano tú no vas a ayudar los haitianos deberían ponerle asunto a tus contenidos tú no estás ayudando en nada al contrario tú estás desinformando Capricornio ¿por qué digo que tú estás desinformando? tú te metes a los lugares de la República Dominicana donde hay haitianos hay una masa de haitianos y tú dices que la policía no puede entrar ahí tú busca otro guaremate que te haga el coro haitiano que te da un asco y una pena que la gente te siga en la corriente porque tú yo te pregunto a ti en qué lugar del país que la policía desee entrar no puede entrar aquí no hay un lugar que la policía diga yo voy a hacer un operativo mañana cielo mal y tierra y agua que no se pueda meter no hay un lugar que la policía no tenga el control total ahora de que ellos no quieran ir son su problema pero ese verdugo dice que la policía no puede entrar allá a Bávaro donde viven los haitianos porque los haitianos cogieron eso fue a Gajabón a hacer un contenido al mercado modelo que la policía no tiene como entrar porque la policía los haitianos tomaron el control porque tú le estás haciendo daño a esa nación que no te ha hecho nada entendemos que tú debes buscar contenido tú debes poner tu sazón pero no a ese nivel hermanito ya es hora de que tú empieces a hablar la realidad eso era lo que yo quería decir líder proseguimos si eso de la escuela deberían ponerle atención y estamos hablando sobre unas cuantas ciudades de la isla si no de República Dominicana no de la isla si Santiago de los 30 Caballeros fue fundada en 1494 por Cristóbal Colón Puerto Plata fue fundada en 1495 diseñada por Cristóbal Colón y Bartolomé este se dice que fue fundada en pleno en 1502 por Fray Nicolás de Obando Santo Domingo fundada por Bartolomé Colón en 1496 Salvaleón de Higüey o como era su primer nombre Gifra León fue fundada en 1502 por Juan Esquivel San Juan de la Maguana en 1504 por Diego Velázquez de Cuellar Villa de la Vera Paz Santa María de la Vera Paz como era otro nombre mejor conocida hoy como Puerto Príncipe en 1503 o sea estamos hablando de Haití ya en 1503 fundada por con los restos de la facción de Roldán no Roldán el otro Roldán que ha sido no rebelde todos lares de Guayana o Guajaba fue la primera provincia española establecida en el nuevo mundo mejor conocida como Inch la tierra de Pedro Santana donde nació Pedro Santana pero cual Inch Inch de Haití Pedro Santana nació en Inch pero dice dice los libros de historia que Pedro Santana nació Pedro Santana nació en Inch en el Seibo no fue en Inch ay Dios mío en lares de Guayana o Guajaba fue establecida en 1503 o 1508 el libro me dice 1503 y Wiki me dice 1508 Salvatierra de la Sabana Pedro Santana en el 29 de junio del 1801 Inch Haití Salvatierra de la Sabana hoy conocida como Cay los Cayo Haití fue fundada en 1503 1540 o sea todas esas ciudades que yo le estoy diciendo fueron fundadas por españoles Asua de Compostela en 1504 por Diego Velázquez de Cuellar Villanueva de Aquino en 1504 por Nicolás de Obando Aquin oiga bien no sé cómo se pronuncia en creol en Haití esta ciudad ¿cómo se llama? Aquin 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 no sé es conocida históricamente por ser el primer asentamiento los nativos le llamaban Yaquimo o Jaquimo Santa Cruz del Ceibo se dice Wiki que en 1502 por Juan Esquivel Villanueva de Yaquimo Cristóbal Coleón le dio el nombre de Puerto de Brasil se conoce hoy como Jacques Mel wow Leo Ghan es un asentamiento indio del Casiscago de Jaragua de la reina Nacaona que mucho estúpido se ponen a decir en las redes que el haitiano no sabe de Anacaona y de dónde el diablo era Anacaona pero mayoría de los rastros está ahí están ahí en Jaragua y perteneciente también a Inch en Inch en Haití hay una playa bonita Inch o Casiscago Anacaona apareció Inch ahí sí ellos son de ahí Anacaona nació en Leogán wow este empezó a ser poblado en 1660 igual de buques en 1649 por un decreto real español pero ¿por qué traigo a cabo eso? mire 94 95 eh y cuando bajamos 1502 a 96 1502 1503 1508 1504 era como si esa gente anduviera la fecha como que no me convence como que esta gente andaban eh construyendo poblado ¿qué tanta gente eran para construir un poblado cada año cada año y medio? no lo que pasa que ellos según libros que yo tuve la oportunidad de leer Colón le iba dando a cada una de sus pero ¿qué tanto eran ellos para construir poblado cada un año? era mucho que mucho hermano estamos hablando de 1500 1400 no 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 refiriéndome a todas las personas que vino Colón eran muchos no hombre no que mucho podían ser los barcos para un terreno desde la punta de Edeich es que la gente está contando que Colón vino una sola vez no pues se sabe que no entonces cada vez que venía traía su su estamos hablando del primero y segundo viaje ya mire la mala suerte de nosotros los negros la mala tiene siempre ha sido la iglesia la iglesia siempre que no no captiga Bartolomé de la casa pero valga la redundancia antes que entremos en ese en ese terreno hay que recordarle que el nombre de Haití quien se lo puso los Haití fueron los taínos pues claro el nombre de la isla quienes se lo pusieron fueron los taínos hay muchos que no saben eso y que pelean diciendo que Haití quería decir tierra alta y si era así porque aquí se llamaba Haití Español en 1821 1800 digo porque se llamaba Haití Español mucha gente no entienda mucha gente no entiende en esa parte de que realmente quienes pusieron el nombre de la isla fueron los taínos eso no está en discusión nuestra historia tiene mucho prejuicio ahora líder antes que usted siga en materia usted entiende que Colón realmente antes que nosotros continuemos usted entiende que Colón descubrió América descubrí descubrí descubre un lugar donde está lleno de gente explíqueme en su tiempo la civilización azteca estábamos más avanzada que la europea pues cómo vas a descubrir un continente lleno de gente no jamás en la vida eso es así bien Dominica Bartolomé de la casa debe estar en el infierno si en el infierno bien vamos a entrar un poquito a 1843 ahorita volvemos para atrás pero la gente necesita saber que el primer presidente como lo he dicho varias veces de la primera junta gobernativa fue Francisco de Rosario Sánchez 27 de febrero de 1844 Tomás Bobadilla abrió en el primero de marzo al primero de junio de 1844 José María Caminero y Ferrer desde el primero de junio al 9 de junio Francisco de Rosario Sánchez nuevamente del 9 de junio al 16 de julio ahora entre el 16 de julio entre el 12 de julio y el 16 hay una nebulosa lo cual se dice que Pedro Santana le propinó un golpe de estado de estado Sánchez y no ha habido como yo haya encontrado una claridad dentro de esa nebulosa que existe en estas dos fechas el 12 de julio y el 16 de julio la cual apuntan hacia Pedro Santana porque que es lo que sucede con ese pedacito de nuestra historia pero que no se habla de ella pero hay algo que el historiano no explica si Pedro Santana era haitiano nacido en territorio haitiano como fue presidente de la república americana no Pedro Santana no era haitiano ni nació en territorio haitiano haití no existía o sea eso eso es lo que quiero que no entremos en contexto y le expliquemos a la gente que era una sola isla eso es lo que yo quería que dijera que la gente no entiende que en el 1800 1700 por ahí la isla era una sola y cuando Pedro Santana fue expresidente o presidente de la república americana vamos a decir esto porque ya no existe era una sola isla él era de la isla española de Haití Lidl y por qué los haitianos también reclaman la isla como de ellos pero la isla fue república libre e independiente en la mano de los haitianos antes de que el haitiano unificara la isla era una colonia española llegó a ser gobernada yo tengo esa información aquí no debería ni adelantarme porque la la información es un poco extensa que podemos ir elaborando sobre esta información y es necesario que la gente comprenda un poco de esta información esta es una parte que en las escuelas no la dan y es la revolución de 1808 y la traición atera atera quiere decir terratenientes usted quiere saber verdad claro que sí en 1808 el pueblo criollo de este lado de la isla se lanzó a una justa guerra revolucionaria contra el dominio colonialista francés en la que adquirió carácter nacional la lucha por la independencia esta revolución nos presenta con todos sus atributos nacionales al auténtico pueblo criollo que vendría a ser el pueblo dominicano en 1844 derrotando al poderoso ejército napolónico en la heroica acciones de malpaso y palo hincado ya es una pausita ahí en malpaso y palo hincado cuando yo iba a la escuela esas batallas de palo hincado y la de malpaso estaban en nuestra historia como como pleito dominicano como guerra dominicana si en los libros de cuartos no aparecían como la que aparece aquí pero también nos muestra en toda su iglesia reaccionar a los señores de la tierra dispuestos a vender al país a cualquier potencia extranjera que le garantizara sus privilegios sociales no está sucediendo eso estos señores se decidieron a participar en la lucha contra Francia cuando el pueblo se lanzó a la guerra y su victoria era inminente el brigadier Juan Sánchez Ramírez rico atero del este se convirtió en el líder del movimiento una vez que este alcanzó el triunfo lo traicionó y en 1809 después de un cerco tan largo como innecesario la capital en espera de la ayuda de los ingleses proclamó el país como colonia de España este retroceso a la misma potencia que hacía menos de tres lustros había regalado esta colonia como un acto de bestia provocó tal desconcierto en el propio gobierno de Madrid que el dominio real del colonialismo español no se hizo presente hasta 1813 con la llegada del gobernador Carlos Zurritia Mato y no se formalizó hasta 1814 cuando el tratado de París anuló la cláusula de excepción acordado en el tratado de Basilea bien de modo que la colonia estuvo gobernada por la propia atero terrateniente desde 1809 hasta 1813 y lo hicieron criminal y despósticamente Sánchez Ramírez quien gobernó hasta su muerte en 1811 tuvo que enfrentar con tal energía el movimiento revolucionario independentista de los negros que hasta sus más fieles colaboradores le aconsejaron la conveniencia de llevar a cabo la emancipación de la colonia por lo que como afirma Pedro Mir existe un justo fundamento para considerar que la anexión a España era un hecho profundamente rechazado en amplios sectores de la colonia si hacemos una pausa y y hablamos de emancipación y de esclavitud como es que tanta gente dice que aquí no existió la esclavitud que los negros aquí no estaban bajo el acérrimo latigazo de la esclavitud gente que no leen no tienen no tienen ningún tipo de información en su cabeza ni bucan ni tratan entrando en 1820 la pequeña burguesía ciudadana había alcanzado cierto grado de desarrollo y luchaba con el sistema comunero predominante a la vez que exigía derechos constitucionales a los funcionarios funcionarios colonialistas que ostentaban pozos títulos de supuesta nobleza habían hasta negros con títulos de conde porque ganaban dinero esa lucha contribuyeron a que se conjugaran los factores que el primero de diciembre de 1821 se produjera otro nuevo intento de independencia pero siempre con mira acogerse a otra bandera que no fuera la propia a diferencia de las de 1805 y 1801 en 1805 fue una ciudad de estado que se independizó de los franceses tuvo una escaramuza con los franceses en Santiago y y era una ciudad independiente ya cuando el ejército haitiano venía a cruzar por ahí fue que su suerte falló porque emboscaron el ejército haitiano exactamente bien y decimos los mismos intereses que encarnaba Sánchez Ramírez serían los de Santanas y Baez por lo que el nuevo estado independiente de Haití español que surgió de ese pronunciamiento se colocó él mismo bajo el protectorado de la Gran Colombia cuya bandera hondeó en la asta nacional sin que de ellos se enterara durante mucho tiempo el gobierno de Caracas la falta de apoyo popular al nuevo estado procediente de los ateros que habían gobernado la colonia con manos de hierro y los temores de la vecina nación haitiana a que aquí se asentara un nuevo gobierno europeo que implantara los la esclavitud nuevamente decidieron unificar la isla apenas un mes después presidente de Haití Jean-Pierre Royer le comunicó a Núñez de Cáceres su intención de unificar la isla Núñez de Cáceres lo esperó en el palacio del gobierno y allí le entregó las llaves de la ciudad capital portada en un cojín escarlata el 9 de febrero de 1822 bien si hacemos y volvemos a hablar de este pedazo que hablamos una vez sobre él es para poder entrar a 1844 1856 al odio que desarrollan los descendientes de la oligarquía española en este lado de la isla hacia el párrafo constitucional de la república de Haití donde decía ningún blanco tiene derecho a ser dueño de inmuebles en la república de Haití esto junto de diferentes intentos de la república de Haití por volver a unificar la isla dejaron en esa élite una secuela de odio contra el vecino país el cual la clase dominante se han esforzado en prolongar hasta nuestros días hasta hoy en ese odio ese odio alcanzó tales extremos en aquellos tiempos que las mujeres de esa clase dominadora decían prefiero ser querida de Sataná que esposa de un haitiano durante la guerra que se prolongó hasta 1856 y aún posteriormente el tema haitiano fue tan frecuente y mordaz en la literatura dominicana como en los primeros años del siglo 19 tenía y tiene el mismo fondo de clase en ninguna de esa época aparecen los elogios encendidos y abundantes que los escritores de esta parte de la isla dedicaban al pueblo haitiano en el periodo de la indivisible salvo en muy raras y atenuadas excepciones en aquellos años los haitianos representaban la revolución la destrucción de un sistema esclavista representado por los ateros y los supuestos cultos por lo tanto eran despreciados y vituperados por esa clase de esencia reaccionaria y esclavista no es la misma esencia que nos está gobernando hoy en día y ya desde antes de la separación y la creación del estado dominicano la revolución haitiana había sido traicionada los que explica la connivencia de la reacción de los dirigentes de este lado de la isla con los dirigentes del otro lado de la isla la lucha a la que fueron dirigidas a la masa pobre de los dos países ofreció a las grandes potencias afianzar sus afiladas garras en los dexinios políticos y los billones nacionales de la isla y cuando empieza eso de verdad encendido de verdad en 1914 donde los gringos invaden Haití no 1915 1915 1915 y al año después 1916 entran a república dominicana exactamente y son los que crean la política que nosotros estamos llegando hoy en día las antiguas propagandas a favor de la perfecta unión con Haití se sustituye por la guerra a muerte en contra de los mañeses estando yo jovencito de 14 15 años yo escuchaba esa palabra en boca de a mitad de mí o del barrio que le decían o sea mío a mi hermano donde está el mañe que sabía yo de dónde provenía la palabra mañe sin embargo es una palabra totalmente peyorativa que la usaba el dominicano en 1848 cuando decían guerra muerte en contra de los mañeses esto le permite a los dirigentes dominicanos esgrimir el supuesto peligro haitiano para disfrazar y por lo tanto justificar sus macabros manejos advencionistas en favor de cualquier otro estado que no fuera Haití y que le permitiera seguir disfrutando de sus explotaciones en contra de otro ser humano la actitud del pueblo dominicano en contra del país vecino era tal que llevó a Juan Pablo Duarte no sé si esas palabras provienen de Juan Pablo Duarte pero la vamos a leer a exponer frases de admiración por el pueblo haitiano a la vez que condenaba el entreguismo de los de los anexionistas bien dice así según Duarte y más yo que estas palabras tienen demasiado calidad perdón a los duartistas para revenir de la boca de Duarte dice que el que dice Duarte yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que recorriendo la página de su historia lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores y veo como los vences y como sale de la triste condición de esclavo para constituirse en nación libre e independiente les reconozco poseedor de dos virtudes eminentes el amor a la libertad y el valor pero los dominicanos que en tantas ocasiones han vertido gloriosamente su sangre lo habrán hecho solo para sellar la afrenta de que en premio de su sacrificio le otorguen sus dominadores la gracia de besarles la mano eso se pregunta la voz de edualde era una voz aislada en el seno de de los cuáles habían un sinnúmero de gente que apoyaban el prejuicio en contra de ese pueblo bien el mismo día de la separación este supuestamente este caballero fue uno de los trinitarios félix maría del monte escribió mientras hacía guardia en la puerta del conde una canción dominicana la cual se convirtió en el primer himno nacional aunque sin sanción oficial en la cual exhortaba a continuar la lucha separatista hasta plantar en haití la bandera dominicana aplicando a los haitianos los calificados calificativos de fieras cobardes impíos insolentes profanadores y tiranos estas eran palabras de félix maría del monte uno de los trinitarios para usted decirme que sánchez era uno de esos trinitarios este himno en el que se llama los dominicanos con el gentilicio de españoles corrió de boca en boca por los campamentos improvisados de los combatientes criollos en la campaña en contra de Haití lo mismo ocurría en las burlas que en desmedro del circunstancial enemigo aparecían publicadas tanto en prosa como en verso en el dominicano y otros periodos de la época el dominicano era un periodo de la época la propaganda anti haitiana a través de la literatura tendía a querer justificar la justeza de la guerra en función de que se libraba en contra de un pueblo salvaje e incivilizado al mismo tiempo trataban de justificar la intervención de países supuestamente civilizados como España Estados Unidos Francia e Inglaterra la literatura anti haitiana de aquella época no dejaba de establecer diferencia de clases en el tratamiento a los negros los cuales caían en el renglón haitiano ¿le parece conocido? claro que sí eso que estamos viviendo hoy en día eso claro eso es un éxodo que estaba sucediendo y pero lo doloroso del caso que hay mucho negro no va a decir haitiano apoyando esa causa natural la literatura la literatura anti haitiana contribuyó a desgradar la conciencia nacional cuando en su consciente en su subconsciente un prejuicio contra el pueblo vecino abrazando los negros las plumas de nuestros escritores volcaron su atención en la creación de una tendencia romántica nacional y no incluyó a ver si no incluyó al negro dominicano en la delimitación de los diversos sectores de nuestra sociedad el negro se convirtió en sinónimo de diga la palabra de haitiano de haitiano y por lo tanto había que excluirlo de toda la tipología nacional algo que aún hoy resulta difícil de arrancar y es la tipología que nosotros estamos gozando penosamente penosamente en lugar de negro se utilizaba el indio a pesar de que de que este ya no existía en nuestro país desde el siglo dieciséis así como surgen nuestros colores los cuales no aparecen en los diccionarios indio indio claro moreno morenito chocolate canelo donde existen esos benditos colores y es muchas las cosas que han ido sucediendo entre nosotros usted escuchó el nombre de un libro que se llama piel negra máscara blanca no ha tenido la oportunidad trate de buscarlo por frank pano ok hay un lugar que yo le llamo parálisis de cosas de cosas que sucedían anteriormente y hoy en día todavía suceden en algunos renglones esta es una conversación entre una señora y un negro joven la señora le dice el negro tiene un arma en la mano y le dice dispárale el negro le contesta no puedo mai y la señora le pregunta ¿por qué no? el negro no le puedo disparar a personas blancas la señora de verdad ellos no tienen problemas para hacerlo sobre ti son blancos y que tal vez ellos tienen el derecho de hacerte sangrar como un cerdo solo porque son blancos pero es que son blancos así es que son las cosas así es que son las cosas siempre con las personas blancas oye eso es algo que te cala dentro o sea que las cosas con lo blanco ha sido así siempre desde la época de Cristo no desde la época en la cual esos negros fueron traídos de África y sus hijos fueron convertidos en piezas en enseres en objetos que podían venderse desde esa época donde se le negó la lectura y nada más había un solo libro que podían leer y tenían que aprender solo a la buena o a la mala y eso se llamó la Biblia pues bien tenemos negros y negras que han sido personas que han hecho sus contribuciones en todos los renglones por ejemplo en Cuba usted ha escuchado unas dos negras que le llamaban Mate Odora y su hermana si claro que si que si claro su hermana Micaela Guinness estas emigraron desde Santiago hacia Cuba junto del guistarrita haitiano conocido como Nene Mafuga Manfugas quien llegó a Santiago de Cuba en 1892 en ese tiempo se hablaba de dos negras dominicanas que tocaban la bándola quienes compusieron el primer son llamado el son de la Mate Odora cuando los cubanos hablan del son omiten el nombre de Mate Odora el son es cubano pero quien tocó el primer son en Cuba no voy a negar que sea cubano pero hey dale al César lo del César pero al final dicen que Mate Odora era compositora cubana eso es lo que dice la biografía de ella bueno no sé ni cómo ponerlo la aportación haitiana sin el cual mira siempre omiten a Mate Odora Guinness y la aportación haitiana sin el cual probablemente hoy en día no tuviéramos son dale al dale al César lo del César muy bien es indudable que nosotros no podemos dejar de mencionar lo que más daño no ha hecho hoy en día y eso ha sido el cristianismo pero pero antes de que nosotros sigamos sigamos en realidad Mate Odora era de origen de Santiago de los Caballeros de Santiago de los Caballeros era de Santiago de los Caballeros y por qué dice en la biografía de ella compositora cubana si ella era de Santiago de los Caballeros pero pero que le digo omiten totalmente la autora del son exactamente este hablando de héroes yo tengo una listica por ahí de los verdaderos héroes que se me ha perdido que parece que no quieren salir a flote hoy en día bien ah míralo aquí personas que nuestro país dominicano no conocen y deberían conocerlo de estos héroes yo creo que nada más conocen a un solo y es Sebastián Lemba casi la mayoría pero Sebastián Lemba este fue un libertador de 1532 los españoles pudieron casarlo por una traición pero en 1537 se erige Juan Vaquero en 1543 aparece Diego del Campo en 1544 aparece Diego de Guzmán en 1605 aparece Hernando Montoro en 1679 aparece Padrejón en 1751 del lado haitiano aparece Macandal en 1719 de aquel lado también Michelle Polidor Noel Isaac Pablo Candide Telemaco y en 1791 aparece el gigante Buchmann en 1796 los casi 200 negros de la rebelión de Boca de Nigua hoy paraje de San Cristóbal en 1804 los gigantes Tuzén de Zalín y en 1812 la rebelión de Mojarra José Leocadio Pedro de Seda Pedro Enrique Marcos en 1861 Isaías Arredondo el héroe de la de la real independencia dominicana de 1861 la cual claman que es lo que dicen que es eso digo una supuesta restauración debería darle vergüenza hablar de que de restauración en 1861 en 1844 los hermanos Pueyo algunos han oído hablar de los hermanos Pueyo algunos pero en 1919 Gregorio Urbano Gilbert Suero a los 17 años de edad enfrentó a los norteamericanos él solo con un revólver en la mano en el muelle de San Pedro de Macquarie mató al oficial C.H. Burton gritando viva la república dominicana entre arredondo y Gregorio Urbano Gilbert no hay mucha diferencia nosotros Isaías arredondo eso fue un poema que yo escribí sobre él esto sucedió el 10 de abril de 1861 cuando él Gilbert mató al oficial C.H. Bulton y arredondo mató ya me ve al coronel Salvador Arizon militar de formación académica y los dos gritaron viva la república dominicana pero hermano mío dígame usted hay dos asuntos que no estamos pendientes a ello en la república dominicana una es las drogas que están proliferando en cada callejón como nuestras niñas están sucumbiendo y como los barrios los batalles están siendo tomados por asalto por esas drogas y no hay no se habla ni siquiera de ninguna clase de política las leyes son para algunos de nosotros las drogas se mueven y las mueven los capos los verdaderos capos tienen jipetas grandes líder pero en ese aspecto la creación o la crianza del hogar no influye también en el aspecto de de ese asunto de de las drogas influye esos hogares disfuncionales no es que son disfuncionales recuérdese que anteriormente la mujer estaba en su hogar y tenía que atender la comida el manejo de los niños hoy en día se ve obligada a trabajar a trabajar porque los dos chelitos que el marido gana no da para sustentar el hogar entonces no puedo y muchas veces el padre también se olvida de que la madre necesita y de que los hijos también son una responsabilidad de ambos si muchos padres irresponsables se olvidan cuando lo están haciendo las cosas están muy bien mire perdón pero hay una información que parece ser que no la voy a volver a traer a cabo porque la he traído dos veces para hablarle a ella y las dos veces se pierde entre los papeles ¿cuál es? es una información muy sensible parece ser que no estamos preparados para tirarla públicamente y se le perdió la información dos veces se nos ha perdido vamos a comprometernos aquí públicamente la próxima ese va a ser el tema base es un tema bastante sensible recuérdese lo que sucedió en Higüey si que unieron casi 200 personas ciento y pico de muchachos quemados para esconder una verdad Lidl hablando de eso hablando de eso wow que increíble que se toque el tema justamente hoy que se toque ese tema de Higüey específicamente ¿qué es lo que sucede en Higüey? Higüey es un pueblecito que es un pueblecito de atero pero son católicos mayoría sí es un pueblecito de atero terratenientes y católicos y la cuna de los católicos se basó suel tiempo en crear supuestamente santos que no el hombre no debería casarse y la monja tampoco debería casarse o sea están como la constitución la constitución va en contra de los derechos del ser humano y los católicos iban en contra de la naturaleza del ser humano porque cuando usted le pone un estapa a la naturaleza de seres humanos ¿hay problemas? en algún lado va a explotar y ha explotado de mala manera para que las personas puedan entender por qué estamos tocando específicamente esa provincia en los últimos 15 20 años han pasado unos crimes atroz de hombres que matan por ejemplo el caso más reciente un pastor de una iglesia evangélica ya comprobadamente bajo la ley fue puesto en está preso él él tenía una iglesia y él se acotaba con todo el mundo y decía que era pastor pero ¿qué pasa? él estaba enfermo o está enfermo de VIH enfermó a más de 20 personas entonces nos vamos al sacerdote ¿era sacerdote? ¿qué cargo tenía específicamente de los casi 200 niños? yo creo que era obispo una vaina así obispo vino violaba a más de 150 200 niños no tengo la cifra exacta los hombres mayormente agarran a las mujeres la matan de una forma atroz vino un hombre antes de ayer envenenó a su pareja y se envenenó y se mató entonces señores ya en un término religioso donde hay la iglesia más importante de América Latina podemos decir que es de la Virgen de la Altagracia como habiendo una iglesia tan importante donde hay tanto felegrises donde hay tanto creyente en Dios suceden ese tipo de cosas ¿qué es lo que sucede? ya no es una crítica al gobierno ni a nadie sino ¿qué es lo que sucede en esa provincia que esos crímenes tan atroz suceden normalmente ahí ahí siempre cada en un año en un año en un año aparecen tres y cuatro crímen atroz no mire no tiene que ver con que sea igual la provincia ajá sino que tiene que ver con que las personas que penetran en un antro religioso esconde su verdadero yo correctamente no está bregando con espiritualidad no está bregando con el espíritu de Dios es simplemente se esconde detrás del dogma que no lo ayuda en nada yo he conversado dos o tres veces he dicho lo mismo nosotros como un gano mambo a nosotros no se nos permite ponerle la mano a un niño una entidad te mata de una manera u otra cuando tú te pasas de la raya con un niño inocente eso no anda sucediendo si sucede con una jovencita de catorce quince años eso fue consentido pero niños de siete ocho años que es eso Dios como un hombre se atreve a manusear una criatura de esa edad pusieron esto es que nosotros regamos con espiritualidad donde la entidad espiritual alterna con nosotros correctamente y hay cierta parámetro que no se nos permite cruzar como el de ponerle la mano a un niño menor de edad eso lo sabe todo si hay un hogar que salió con una muchacha de quince o catorce años eso fue consentido como han habido sacerdotes que lo han acusado de violaciones con muchachas mujeres de quince años no muchacha porque que que viven ya con estas hormonas ya una muchacha de quince años tiene un cuerpo santísimo que Dios lo bendiga bien aunque yo soy de los tipos que no ando alternando con mujeres jóvenes pero no todos tienen la misma mentalidad exactamente eh eh podemos hacer un llamado a los padres que dejen de estar confiando tanto en esos lugares con sus hijos yo prácticamente lo digo y siempre lo he dicho yo prefiero que mi hijo esté en una ramada con un un gán una mambosa que en una iglesia con un sacerdote lamentablemente que con la palabrita de Dios dio esto dio esto dio lo otro se están comiendo a toda la feligresa y a los niños también exactamente bien con esto nos vamos a despedir y este es un poema que me ha gustado yo lo leí una vez pero lo voy a leer nuevamente para despedirme de ustedes este poema es de Isaías Arredondo y no crean que es un poema fue lo que sucedió en aquella vez bien dice así ave 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 maría cabalgando estaba yo a través de los callejones y vericuetos y escondrijo de la historia de nuestro país y que sorpresa la mía al tropezarme con la resurrección de un gran paladín protagonista de la grandiosa epopeya del año 1861 ave maría purísima por ti se estremecen de jubilo los cimientos de la libertad y fue testigo la tierra de tu gran hazaña olvidada por los ingratos hermanos tuyos al saludarte festejo y glorifico con orgullo tu altiva alma de verdadero patriota 10 de abril de 1861 al término de aquella espantosa fatídica y sangrienta fecha donde la razón la justicia y la libertad pudieron alzarse triunfadoramente bajo el candente sol caribeño donde se yergue y se sacude el yugo de su sombro arrojando intrépida la carga de sus épicos dolores y su nefasta servidumbres encalándose a los venideros siglos sin amos libre heroica próspera ubérrima integra y gloriosa se yergue la república dominicana en aquel odioso día 10 de abril de 1861 se produjo aquel indeseable desembarco en el puerto de la bahía de puerto plata era el batallón de la corona española con 1200 militares los cuales arribaron a bordo del vapor blasco de garay comandada por el coronel salvador arizón militar de formación académica para tomar la ciudad las tropas españolas se dividieron en tres columnas una por la calle de las hileras hoy separación la segunda por la calle cibao hoy jose del calmen arisa y la tercera por la calle del sol el sol hoy calle duarte al frente de esta última columna gallarda y altanero venía el propio arizón quien al llegar a la cuesta que comienza al pie de la sociedad cultural renovación cuando de pronto estalló un disparo el cual sonó como un cañonazo desde el solar ubicado en el ángulo noroeste de dicha calle con jose del carmen arisa entonces propiedad de la señora amelia ricor de limardo caracolearon los corceles mientras herido de muerte se desplomaba arizón jubilosamente gritaba y saía redondo que viva la república dominicana que viva la república dominicana y hoy ramón british laureano se pregunta como es que isaía redondo no figura en nuestra clase del día a día no porque se levantó en contra de los españoles y definitivamente su piel tenía que llevar este color eso es así definitivamente así que señores guetorianos muchos saludos para todos desde italia españa estados unidos puerto rico haití y toda la isla aledaña san mal y cuando usted tiene una comunidad grande ahora en Europa las personas dominicanas que viven en Europa Alemania España usted tiene gente también y pronto venimos con el libro sobre el gagá donde vamos a desarrollar el festival que dio nacimiento a lo que nosotros llamamos gagá si supiera que ese festival también los españoles tienen una celebración no me acuerdo cómo se llama un festival que ellos celebran y se pintan la cara de negro recordando a los moros y hacen una mímica de pleito con espada los españoles sí que eso eso ese festival se llamaba calenda calinda o carinda algo así pero señores no voy a a decirle mucho más porque es largo exactamente pero pronto si Dios quiere vamos a ver cómo hallamos y pedimos aunque sea de a pesito y de a medio peso a ver si antes de bienesando nosotros podemos tirar ese material para que las personas tengan un poco de conocimiento de dónde procede y cómo evoluciona el gagá no este año no voy para la calle no va a salir no ya con tiempo anunciándolo con tiempo tengo este proyecto y es importante y necesito concentrarme en este proyecto ok el gagá me quita mucha energía y me tengo que estar saliendo por aquí por allí y necesito concentrarme en este proyecto y a nivel espiritual no le afecta no porque fue hablado ok yo llamé a fulanita a fulanita llamé a mi madre no puedo hacerlo por esto y esto y esto por nivel económico y encima de esto para este proyecto me dijeron si tú tienes razón a no hacerlo quédate ahí aún te den los cuartos faltando días no va coge los cuartos para resolver lo suyo ah no si es así entonces consensual si si porque la cosa hablando usted llega a cualquier un consenso sea con seres humanos o con espíritu así es que señores muchas gracias a mi gente desde aquí desde allá a todo mundo que tiene apatía y siempre que tiene apatía y siempre que tiene apatía y siempre a todo que despidas en inglés también para que todos en los Estados Unidos en las islas hey mi corazón va a ti mis hijas mis hijas mis hijas mis hijas sí porque no y entonces Marcy, Britti, Andrea. Estas son mi familia. A pesar de que he peleado con ellos. Estas son la sangre de mi sangre. La sangre de mi sangre. Así que, cuidado a todos. Así es que... Ramón Britti es un especial para todos ustedes. Muchas bendiciones a cada uno de los vetorianos. Y esto es Ghetto Gaga. Vamos allá. ¡Rompe! ¡Rompe!